¡Bienvenidos al regimiento! Se os desplegará de emergencia a Belfast. No quiero que te preocupes por mí. Estaré bien, te lo prometo. ¡Aguantad vuestras posiciones! Ha desaparecido un soldado. Le dejaron tirado. ¿Está muerto? ¿Un soldado? Sí. Todo el mundo lo está buscando. No les importas. Solo eres un trozo de carne. Un trozo de carne. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a por las armas. Y vamos a matarle. ¿Dónde está? ¡Habla! ¿Dónde está el puto soldado, Imon? Estaré bien. Te lo prometo. Te lo prometo. Aquí te lo prometo. Te lo prometo. No les importa.